Yo pensé que un mejoral podía curarme este gran dolor Yo pensé que un mejoral podía curarme este gran dolor Pero que me iba a curar siendo una pena de amor Pero que me iba a curar siendo una pena de amor Las aves cambiando el nido para buscar un sitio mejor Las aves cambiando el nido para buscar un sitio mejor Pero tú cambias de amor sin tener ningún motivo Pero tú cambias de amor sin tener ningún motivo Hombre yo hice un bien pero me fue muy mal Después hice un mal pero me fue peor Hombre yo hice un bien pero me fue muy mal Después hice un mal pero me fue peor Ahora no hago bien ni mal pa' ver si me va mejor Ahora no hago bien ni mal pa' ver si me va mejor Yo me fui pa' Venezuela decepcionado de Valledupar Yo me fui pa' Venezuela decepcionado de Valledupar Como si la ausencia fuera remedio para olvidar Como si la ausencia fuera remedio para olvidar En asunto de mujeres tengo una ley muy bien aprendida En asunto de mujeres tengo una ley muy bien aprendida Yo quiero a la que me quiere Yo olvido a la que me olvida Yo quiero a la que me quiere, yo olvido a la que me olvida Hombre yo hice un bien pero me fue muy mal, después hice un mal pero me fue peor Hombre yo hice un bien pero me fue muy mal, después hice un mal pero me fue peor Ahora no hago bien ni mal, pa' ver si me va mejor Ahora no hago bien ni mal, pa' ver si me va mejor Gracias por ver el video.